Hay un meme que dice, jamás hemos dejado de ser niños, tan solo hemos cambiado el tamaño de nuestros juguetes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Pues así es, así parece ser, ¿verdad? Los juguetes son más grandes, más peligrosos, más caros. Vamos a recibir al fin del caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Espero que sea el último día que me vista de Ken. Estoy asustado porque me dijo que iba a desmembrar a su muñeco. Papá se pone muy molesto cuando no hacen lo que él dice. Él tiene de todo en su casa de muñecas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonitos se ven, tan aliánticos, no con su lacito, ¿verdad? Antonio, eres el demandante. Descríbeme quién es Brian, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Mucho gusto, doctora. Igual. Hay un gran problema. Yo quiero poder cancelar este contrato en el que yo estoy. Un completo engaño. Lo que pasó fue esto. Yo vengo de Guatemala, ¿ok? Él puso un anuncio en las páginas a Marías. Este señor. Este señor en Guatemala diciendo que buscaba ayuda en la casa y quería una persona para que viniera y lo ayudese, ¿entiendes? Entonces yo dije, ok. Tuvimos una entrevista en Skype y dijo, qué buena onda. Me cayó muy bien. Se miraba que era una buena persona, ¿me entiendes? Y lo único que me preguntó es que si me gustaba jugar con muñecas. Yo le dije que tengo unas hermanas, entonces jugaba con G.I. Joe, solamente eso. Entonces lo que pasó después, él me trajo aquí con una visa y toda la onda y me dijo que podía vivir en su casa y que me diera un pago mensual, ¿ok? Solo para ayudar. La casa nunca fue específico exactamente. ¿En qué ibas a ayudar? ¿Qué es lo que iba a estar haciendo? ¿Me entiendes? Y cuando yo estaba ahí, me dijo, la primera semana es todo bien suave. Le digo, mira, ¿quieres que te ayude a limpiar, a cortar la grama, lo que sea? Él me dice, no, no, tú tranquilo, no te preocupes. Y me compraba ropa y yo sentía como que ok. Y la única regla que tenía yo era que no podía ir al segundo nivel. Me dijo, no puedes subir al nivel ahí porque está prohibido. Y dije, ok, no hay problema. Hasta que un día se puso un poco más raro. Él me dijo, mira, hoy te voy a presentar a mi esposa. Ella vive en la parte de arriba. Yo escuchaba unos sonidos más o menos raros, ¿me entiendes? Y dije, ok, de acuerdo. Entonces me la presentó, estábamos comiendo y la mujer se mira como una muñeca. No, literalmente, una muñeca en la cara y todo. Una muñeca completa, completita. Ok, y yo, ok, mucho gusto, bla, bla, bla. Pero habla, habla la muñeca. Habla, camina como muñeca. Es una muñeca, ¿me entiende? Ella dice que es una muñeca, una muñeca de verdad. Ok. Ok, entonces, yo, yo estaba sorprendido completamente. Ahora, lo que me está diciendo es que me vista como, como, como Ken, que yo soy su Ken, ok. Me pone, me maquilla, me maquilla así como estoy, así me mantiene como que fuera un uniforme. En la casa me lleva, salimos a la playa igualito. Ok, Ken, con su outfit de... Pero de playa. De playa. De playa. Para donde voy, a lo que sea. Eso es bien loco. Ok, me está pasando todas esas cosas y me dice, mira, hoy tenés que hacer algo un poquito más diferente. Me dice, hoy vas a tener que tener sexo con mi esposa. Y yo le digo, ¿qué? Que tenga sexo con su esposa. Y dice, sí, no te preocupes, yo quiero, todo está bien. Y yo, yo no quiero, estoy nervioso. ¿Qué voy a hacer yo con esta su esposa? ¿Me entiende? Y lo más loco es que yo miro a la chica. Y la chica contenta. Me empieza a decir que yo soy Ken. ¿Me entiende? Y, ok, yo no, yo no hablo inglés. Yo vengo de Guatemala, no tengo plata. Él me manda a la calle y yo me quedo como un homeless. No tengo absolutamente nada. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tú le exiges? Entonces, lo que quiero es poder cancelar el contrato, que me pague el resto, el resto que me había dicho que me iba a pagar 16 mil dólares, ¿ok? Y quiero que me pague por el abuso que me ha tenido. Porque lo que pasa es cuando, lo que pasa es que cuando vamos a su, a su cuarto oscuro que tiene ahí, él nos quita la ropa a los dos y hace que tengamos, nos pongamos uno encima del otro, nos mueve, como que, como para tener, como que fuéramos muñecos, ¿me entiende? O sea, ustedes no se pueden mover, él lo tiene que mover. Nos estamos moviendo, sí, nos mueve hasta cuando estamos uno encima del otro. Yo, yo no sé qué hacer. Está loco y se pone todavía peor porque este es un fanático de los asesinos en serie, ¿me entiende? Es un fanático de asesinos en serie y yo miro y busco. Aquí tengo prueba. Busco. A ver, a ver. Busco y él tiene... Esto parece una película de terror, Ignacio. Es una gran locura. Yo, yo necesito su ayuda. Necesito su ayuda inmediatamente. Te pinta la bambita y todo rojo. Todo así, mírame. Completito, así. Yo quiero que este sea el último día que me visto de Ken. Yo soy Antonio, no soy un Ken, ¿me entiende? En fairness, no se ve más bonito así. ¡Vos estás loco! ¿Qué tenés en la cabeza? Contrato de trabajo. Es una locura. Es una gran locura. Ayúdeme, por favor. El empleado se dedica a trabajos de servicio en la vivienda, referidos como sembrar. ¿Has sembrado alguna vez? No he hecho nada. Lo único que hace... Limpiar, cocinar, acompañarlo, manejar y acompañar a realizar compras. No haces nada de eso. Nada, absolutamente nada. Y no me dejas salir. No me dejas salir. Lo otro. Y le tengo que rogar para yo poder salir de la casa. He salido pocas veces, contadas con mi mano. ¿Me entiende? Completamente. Contaditas. Ok, entonces lo que tú quieres es romper este contrato... Y que me pague el resto porque... Y que te pague los 16 mil dólares que te debe. Por abuso. Por abuso. Y tú tienes imágenes de lo que tú me estás diciendo. Sí, sí, sí. Tengo un video que lo... se lo robé en su teléfono porque él... todo está bien difícil. La casa se mantiene toda con llave. No puedo hacer nada tampoco. Ok, vamos a ver el video, por favor, señor director. Aunque es un video robado, pero puede ser un crimen. Preciosa, muñequita. Mira, está loco. Este hombre. Y de su lado, mi hermoso muñequito. Eso es peligroso. Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Perfecto. Esto sí es lo que yo siempre quería para ti. Ahora, vamos a jugar. Muñequito, pongo su mamá. Perfecto. Vamos a darle las piernitas. Cuando estamos jugando, tú estás de silencio. Tú eres un muñequito. Los muñequitos no hablan. Cuando papá quiere hablar contigo, tú me respondes. Hasta ahora, silencio. Ahora, seguimos. Con una mano aquí. Una muñequita, como siempre, perfecta. Vamos a poner la mano más para aquí. Y la voy a subir más. Está raro. Es una locura. Es una locura. Esta persona que usted mira aquí no es nada de lo que le... Este es loco. Es agresivo. Ok. Ok. Yo cuando... Ya, ya, ya. Por favor. Ya, ya, con lo que he visto basta. Con lo que he visto basta. Compuérdate, Ken. Ok. ¿Vos, kids? Estás loco. Este, Brian. Hombre. Mi hijo, ¿y esto qué cosa es? ¿Qué te pasa? Loco en la cabeza. ¿Cómo que estás jugando? Estás jugando con seres humanos. Pero, mi esposa, como tú has visto, ella es una muñeca. Una muñeca de verdad, en viva. Y, Ken, eres un muñequito. No soy un muñeco. ¿Y por qué no eres tú, Ken? ¿Por qué tú no eres Ken? Bueno, doctora, yo soy una persona muy honesto. Mírame. Yo no soy necesariamente de buen físico. Y, también, con el trabajo mío, yo no tengo tiempo para jugar con mi esposa y hacerle cariño y todo eso. Y, porque a mí me encantaron los juguetes desde niño. Todos los juguetes tienen sus accesorios y sus acompañantes. Los muñequitos de G.I. Joe tenían a los Cobras. Barbie tenía a Ken. Y mi esposa, mi bella muñequita, le hacía falta a su Ken. Yo no puedo estar ahí con ella todo el tiempo. Entonces, me hacía falta. Buscando a Ken y encontré a este muchachito guapísimo de Guatemala. Dígame, esto no es tan normal. No, para nada. ¿Qué tenés? Come on, Ken. No. Papá. ¿Y tú te dices papá a ti mismo? O sea, que ellos son como tus bebés. No, doctora. No, no, no. Papá, eso sea ridículo. Yo soy papapá. Una diferencia. Un papá, tiene sus niñitos y los cuida y todo. Pero papapá, eso es un play name, ¿no? Es como, yo sé que este muchachito de verdad no se llama Ken, pero abajo el contrato, él es mi muñequito y yo le llamo Ken. Y si es que habla conmigo, se me refiere a papapá. Ahora dime esto. ¿Tu esposa era normal y tú la convertiste en muñeca o era muñeca cuando ella se casó contigo? Ella era muñeca antes de casarse conmigo. Nació muñequita. ¿Ella vino? Claro que sí. ¿Te gustaría que te presentes a ella? Sí, sí, pero todo en su momento. Claro. Todo en su momento porque me ha dado tanta emoción. Es una gran locura. No sé si llamar al nuevo. Usted está hablando. A un psiquiatra. Como que no soy humano y eso es así. Ahorita está bien. Ustedes han ido a un psicólogo. No, es un psicópata. Es un psicópata. Aunque yo estudié psicología en la universidad. Ah, ¿tú eres psicólogo? Psicópata. Oye, sí, otra cosa. Es cierto que él dice que a ti te gustan los asesinos en series. Me fasciniza. ¿Quién no ha visto películas o documentales de asesinos? De entretenimiento nada más. No como si yo soy un loco yendo para las calles buscándome víctimas, por favor. Eso sería ridículo. No, no, no. Claro que no. Pero tu contrato no es deshonesto. Porque tu contrato dice que él viene a realizar ciertas actividades que no está realizando. Bueno, uno se puede verlo de esa forma. Otros pueden decir que eso son cosas que se podrían hacer. No es necesario que se iban a hacer. Él está bajo de mi servicio. Es un engaño. Venga acá, Brian. ¿Tú tienes relaciones sexuales con tu esposa? Claro. Dos veces. Entre los tres años que estuvimos casados. Y la razón que es tan poco es porque, como te mencioné anteriormente, yo no tengo el tiempo para estar con ella. Pero tú me vas a decir que no tienes tiempo para estar con tu mujer y tienes tiempo de emplear a un tipo, de vestirlo de muñeco y de ponerte ahí en un cuarto oscuro a jugar con ellos como si fueran un par de muñecos. Pero claro. Y para hacer el amor eso tiene una conexión, como se dice. Cualquiera puede... Y tú no tienes la conexión con ella. No, porque el amor mío para ella, it goes beyond... Es más puro que todo eso. Es más puro que todo eso. Es una locura. Es una locura. Ken. No, la tiene encerrada. Están bien en ese cuarto. Yo no entiendo los seres humanos. Ken. El cuarto se mantiene. Nunca. Cuando alguien sí sale. Cuando alguien sí sale. Cuando alguien sí sale. No, no. No vas a ver, vas a ver. Esto se acabó. Se acabó. Hola. Hola, doctora Polo. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Blue Bond, la muñeca azul. Ajá. Y aquí estoy apoyando a mi esposo Brian porque le está demandando a Ken. Yo sé. Y yo no sé por qué. Dice que yo estoy loca y loca no soy. ¿Quién dijo que tú estás loca? Él, Ken. ¿Quién dice que tú estás loca? Sí. Bueno, a ver, explícame una cosa, muchachita. Este... Está encerrada. Tu nombre de verdad no es Blue Bond. O sea, tú tienes que tener otro nombre. ¿No? Se me olvidó. Sorry. ¿Se te olvidó tu verdadero nombre? Sí. Pero tú tienes tu certificado de nacimiento, ¿no? Algo así, pero yo no lo quiero ver. Ven acá, niña. Déjame verte las uñas de las manos tuyas. Mira, mis uñas yo no trabajo. Son nice. Son nice. Una muñequita así no tiene que... Y venga, ¿y tú vives así todo el tiempo? Así vestidita, así de muñeca. Todo el tiempo casi no. No, de muñeca sí, pero este es un fashion específico que viene de Japón. Se llama Lolita Fashion. Ah, sí. Y... Que es como victoriano, edwardiano, rococó. Algo así, pero todos los que se visten Lolita no quiere decir que quieren ser muñecas. Pero yo sé que yo sí soy muñeca y tengo otros outfits, como si voy a la playa. Tengo mis shorts, pero todavía tengo mi mono, todavía me parezco muy mona. Ok. Párate allí de nuevo. Ok. Creo que trajimos fotos tuyas con otros outfits, ¿no? Sí. A ver, déjeme ver, señor director, las fotos de ella. A ver. Ah, aquí está con tu nombre en el traje de baño. Ajá. Y tú vas a las discos y todo y vas así siempre. Sí. ¿Y atraes a mucha gente? Muchas. ¿Sí? ¿A la gente le gusta esto? Sí. ¿Y nadie te pregunta si tienes algún problema? No, nunca. Sí, yo me parezco muy nice y linda. Tú estás casada con Brian. Sí. ¿No te parece extraño que Brian y tú nada más hayan tenido sexo dos veces en tres años? No. ¿Por qué? Pues él tiene el billete, lo quiero y todo, pero él no es Ken. ¿Él no es Ken? No. Y yo me sentía sola, pero luego contactó a Ken y ya estoy feliz con Ken y mi Ken no se puede ir. ¿Tú tienes testigo? Sí, sí, tengo testigo. Pásame el testigo rápidamente. Es mi novia. Y dile a la doctora Madelina Hernández que venga corriendo y volando. De emergencia, dile que entre. Y que traiga su libro de todo tipo de diagnóstico. La única persona normal. Esta me quiere quitar, Miquel. Pues que no sea ridícula, no sea ridícula. Alena, Alena quiere quitarme. No sé qué estáis hablando. Yo me llamo Leida y tiene problemas mentales igual que este loco que creen que son Barbies. ¡Ey! Yo no soy loco. Ajá. ¿Qué cuñecas que tienes aquí? Ok. Oye. Bluebone. Bluebone. ¿Cómo tú le dices a ella? Elena. ¿Cómo? Elena. ¿Y quién es Elena? Elena es la enemiga de Barbie. No, si esto es peligroso. En de mil granos. Vivir en paz. Loca, ridícula. Cuéntame. ¿Cómo tú conoces a esta gente? Primero cheque qué tiene aquí. Cheque. ¿Qué tiene? Ábrete el saco. Enséñale. ¿Dónde están tus muñecas? Mira, ahí los tiene. Siempre la conozco en una Barbie. Pero ¿qué tiene? Está loco. Las descuartizan porque le gustan los asesinatos y todavía aquí tiene a mi novio sufriendo en el cuarto oscuro con esta mujer loca que cree que es normal que la tiene? Me amenaza. Me amenaza que si salgo, que su muñeco puede perder un brazo. Y él tiene un arma. Él tiene un arma. Y dice que si salgo, a mí me va a pasar algo. Así como es. Ok. Esto está serio. Esto no es una broma. Tranquilo. Ya, perfecto. Ok. Ok. Todos silencios. Bueno, yo entiendo que hay ciertas subculturas de moda y conceptos que la gente, como los góticos, pero aquí me parece que hay una disfunción a un nivel preocupante para mí. Si lo miramos de un punto de vista psicológico, pudiéramos especular que ella lo que está mostrando es como un trastorno de personalidad histriónico. Sí. Son personas muy excéntricas, llamativas, son personas seductoras sexualmente, provocativas. Entonces, utilizan ciertos vestuarios para llamar la atención. Ahora, vamos a ver el aspecto de este señor. Brian. De Brian no tiene nombre, doctora. No cabe duda que podemos empezar que Brian tiene una parafilia, que nosotros le llamamos a galmatofilia, es la atracción sexual a objetos como muñecas, estatuas, cualquier cosa que tenga que ver con un aspecto de porcelana. Sí, 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 pero esto es de carne y hueso. Esta gente son de carne y hueso. Lo que sucede es que en esta parafilia, este señor ha tratado de llevar su atracción sexual a la vida real, usando fantasías con personas reales para llevar a cabo ese deseo que él tiene sexualmente. Los dos están más locos que una cabra. Bueno, es que eso atrae. La locura atrae locura. Sí, sí. Y menos más que el loco de los dos se lleva. Es peligroso también. Decisión del caso. Es peligroso. Ok, perfecto. ¡Sos peligroso! Tú tienes... Eso no es normal. No grites más que, eh, niño, eh, Antonio, por tu madre, ya, por favor. Es una locura completa. Mire, este señor ha utilizado un contrato para engañar. Ken, Anís, así no se portan los niños. Así no se portan los niños. ¿Qué? ¿Cómo va a caminar con eso? Eso no se hace. Está loco. Eso está muy feo lo que has hecho. No, lo que yo estoy viviendo. Está bien. No, lo que yo estoy viviendo. No, lo que yo estoy viviendo. Oye, actúa como un adulto y no como un niño malcriado, por favor. Este señor utilizó un contrato falsamente para atraer a una persona. A lo que yo considero es un juego sexual y enfermizo. No me cabe duda que aquí hay suficiente base legal para anular este contrato y le pagas 16 mil dólares en 30 días. He dicho caso social. Sea Cortés. Ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete. Y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Y gracias por acompañarnos. Gracias. Venga la amiga del muchacho. Y dice que vamos a bailar el Domenico Norfín. Nosotros porque escuchamos un merengue. Yo quisiera que usted viera ese baile. Oye, escuchamos un merengue o lo que sea. Y comenzamos a bailar todo el mundo junto. Y se pega todo el mundo. Y listo de knias que lo kazARON vais a ai darte en 2014 y quedó muy bitter.